Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del turista Nürburgring. El día de hoy estamos con el nuevo coche que han metido recientemente a E-Racing. Han metido varios, han metido el BMW M4 GT3, que lo estamos viendo justo un cachito en la parte derecha. Han metido el Dallara IR-01, que es un coche ficticio, que se ha inventado E-Racing, pero bastante divertido, bastante locura también, por cierto. Ese coche va a ser una locura en esta serie. Y el día de hoy vamos a ir con el Lamborghini Huracán GT3 Evo, que rápidamente analizamos sus características, que las tenemos por aquí. Casi 1.300 kilos de peso, motor de 5,2 litros, 500 caballos de potencia. Tenemos toda la información del coche por aquí, así que rápidamente nos vamos al circuito y vamos a ver de lo que es capaz. Bueno gente, pues ya estamos por aquí, ya estamos en el circuito. Aquí tenemos el juguetito del día de hoy. Me ha quedado un poco lejos este plano, pero bueno, no importa, porque rápidamente nos vamos a subir a bordo y vamos a ver de lo que es capaz. Y sobre todo, cómo queda en la tabla de tiempos, porque ya tenemos apuntados varios tiempos con el Z4, con el Audi R8, si no me equivoco. Tenemos unos cuantos tiempos con GT3 en esta serie, en el turista Nürbur, así que vamos a ver de lo que es capaz este nuevo Lamborghini. Y el día de hoy empezamos con cositas nuevas, porque hace bastante tiempo, bueno, bastante tiempo, mes y pico en el Black Friday, me compré una nueva cámara con un objetivo. Es una Sony A6000 con un objetivo Sigma 1.4 de 30 milímetros. Y ya por fin he podido instalarla aquí en el simulador. La tenía instalada en el otro ordenador, en el ordenador de escritorio, y ya por fin la tengo aquí instalada. Así que a partir de ahora, los planos de mi careto van a ser algo así. Es un poco raro, todavía igual tengo que trabajar un poquito la iluminación, pero este va a ser el plano... Ya no va a haber croma, he quitado el croma. Al final, por comodidad también, no me ocupaba mucho espacio porque lo tenía aquí en la parte trasera, pero he decidido quitar el croma. Lo único que se me hace un poco raro tener la cámara ahí, cuando siempre la he tenido ahí en el lado contrario. Pero bueno, nuevo fondo, digamos, yo creo que no queda mal del todo. Esto es un M3s30, esto de aquí, y esto es un M3s36. Luego tenemos un Mercedes, un Audi, un M2, si no me equivoco creo que es este, porque lo veo borroso por el desenfoque de la cámara. Y un Porsche, eso es. Y este va a ser un poco el nuevo plano. Tengo que trabajar la iluminación, tengo que mejorar un poquito la iluminación, mover un poco los focos, porque los tenía puestos para el croma básicamente. Me siento súper raro en este lado. Pero bueno, nuevo plano. Y sobre todo también, vamos a venirnos también por aquí, ahí estáis viendo. Igual se ve un poco raro por el zoom que está haciendo, pero 60 FPS en los pies, porque la cámara que tenía en el careto la he pasado a los pies, es la Logitech Brio. Y ahora tenemos 60 FPS, se ve un poco raro, hay que admitirlo, por el zoom. Básicamente tengo la cámara muy alta y hay que hacer mucho zoom, y se ve un poco raro. Pero esto, si nos subimos, lo primero me voy a subir a bordo del coche para que ya esté todo bien preparado. Si nos subimos por aquí, esto queda tal que así. Los pies yo creo que se ven espectaculares. Y la cámara de mi cara, no sé, decirme qué os parece. Decirme qué os parece, adiós croma. Mucho tiempo utilizando el croma, pero bueno, no sé, no sé. Vamos a probar, si no me convence, vuelvo a cambiar. Probé que me cuesta nada y menos volver a cambiar todo. Así que nada, nos dejamos de charlas, gente. Qué bonito es el volante de Cube. Vamos a ir saliendo. Setup completamente por defecto, como siempre. Me siento muy raro porque siempre miraba para allí, para la cámara, y ahora la cámara la tengo allí. Encima, con este objetivo, la he tenido que alejar bastante. Es un objetivo de 30 milímetros, y al final me pide alejar bastante la cámara. Pero bueno, decirme qué os parece. Realmente, con la posición esta de cámara, vais a ver bien cómo se mueve el asiento. Venga, nos vamos. Tres, dos, uno. ¡Fuego! Me siento muy raro, eh, con esta nueva posición de cámara. Lo dicho, decirme en los comentarios qué os parece. Y a ver, vamos allá, gente. Empezamos la vuelta. A ver qué es capaz este pequeñín. Cuidado con las ruedas frías al principio. Probamos algo este coche en directo. No me termina de convencer mucho. Me recuerda mucho al Audi. Hay que tener mucha precaución con los pianos. Pero bueno, a ver cómo queda en la tabla, porque ya tenemos unos cuantos GT3 de E-Racing apuntados. Cuidado con los pianos, he dicho. Y eso, a ver cómo se posiciona. Lo único, que claro, como el tiempo va pasando y E-Racing va actualizando, alguno de los coches que tenemos en la tabla era con otro Tire Model, modelo de neumáticos antiguo. Y cambia por completo el coche al final. Este lleva el... No sé qué nombre tiene en puesta este Tire Model, pero es el más reciente. A fecha de hoy, cuando estamos grabando este vídeo, si veis este vídeo en 2020... ¡Qué manía de mirar para allí! Si estáis viendo este vídeo en 2025, pues igual E-Racing ha vuelto a actualizar el Tire Model. Pero a fecha de hoy... Estamos con el Tire Model más nuevo. Venga, céntrate un poquito. A ver de lo que es capaz el pequeñín. Próximamente traeré también el M4 GT3. Y el... Coche ficticio que han metido a E-Racing. Primer coche ficticio. Que se han inventado los de E-Racing, pero bastante locura. El Dallara IR-01, creo que es. ¡Qué manía! Me tengo que acostumbrar mucho, eh. Estoy probando por primera vez la cámara ahí, eh. Es que estoy acostumbrado a mirar para allí. Y ahora tengo que mirar para allí. Y eso. Ese coche va a ser una locura. Creo que va a ser divertido para esta serie. Pero bueno. A ver. Vamos allá. Cuidado con los pianos. Pedazo de televisión tenemos ahí, macho. De retrovisor. Gigante. Vamos allá. Así que eso. Quiero leeros en los comentarios a ver qué os parece. Muchos no os va a gustar. Yo lo entiendo. La calidad de esta cámara es infinitamente mejor que la cámara anterior que teníamos. Eso no cabe duda. Pero a muchos no os va a gustar seguramente el que hayamos quitado el croma. Al final es algo que llevamos mucho tiempo utilizando. Que no se viese el fondo directamente. Y utilizar esta cámara con croma me parece desperdiciar esta cámara básicamente. Tiene demasiada calidad como para utilizarla con un croma. Y sobre todo con este objetivo. Ese efecto desenfoque que hace del fondo. Sería de desaprovechar la cámara básicamente. Así que he descartado el croma. Y sobre todo por comodidad en la habitación también. Porque por cómo tenía puesto el croma. Cuando estaba en directo por ejemplo. Con el croma abierto. Tenía que pasar por aquí por la parte trasera del asiento. Y el croma me quedaba casi en medio. Y tenía que meter tripa. Mira que no estoy muy gordo yo. Tenía que meter tripa para poder salir de la zona del simulador. Y ahora sin el croma tengo un mogollón de espacio en la parte trasera. Y nos quedan cinco vueltas de combustible. Ahora me queda un montón de espacio detrás. Y mucho mejor. Y sobre todo los pedales. Fijaros la fluidez de la cámara. La otra era 30 FPS. La que tenía que era una Logitech C930 si no me equivoco. Pero ahora con la Logitech brío en los pies. En el primer plano que os he enseñado de los pedales. Se ve muy zumeada. Pero en este tamaño yo creo que se va a ver perfecto. De todas formas esto es una prueba. Que no he visto en acción como queda esto. No sé como se me verá a mí. No sé como se verá a la cámara de los pedales también. Y os lo adelanto. Soy el primero. Que si no me convence. Volvemos a lo de siempre. Deshacer. Y adiós. Venga. Carrusel. Ya digo. Si no me gusta como queda. Pues eso. Lo quitamos. Y volvemos a hacer. Como estábamos antes. Me vuelvo a poner el croma. Y todo eso. Venga. Vamos allá. Esta es a tope. El coche va bien. La verdad. Me recuerda mucho eso al Audi R8. Sobre todo el sonido es. Yo diría que el mismo. O idéntico. Y el comportamiento también. Hay que tener mucha precaución con los pianos. Opinión personal. No me ha gustado mucho este Lambo. Me gusta que haya más variedad en la categoría. En los GT3. Aquí ni racing. Pero. El coche ni fun y fa. Y el M4. Lo que probamos en directo. Recordaros. Hacemos directo todos los días. Link abajo en la descripción. En el canal de Twitch. Lo que probamos en directo del M4. Me gustó menos que este incluso. Las sensaciones no me gustaron mucho. El sonido. Horrible. No sé. A mucha gente le ha encantado el nuevo M4 GT3. A mí no. A mí no me ha gustado nada. Venga. Dale. Hop. Cuidado. Venga. Vamos. Y eso. Quiero leeros. ¿Vale, gente? En los comentarios. A ver qué os parece. El cambio de cámaras. Ya digo. Va a haber mucha gente que no le va a gustar. Que haya quitado el croma. Yo lo entiendo. Creo que quedaba bastante bien. Pero lo primero. Cuidado. Lo primero. Sin el croma me permite bajar mucho la iluminación. Porque al final con el croma tenía que tener los focos prácticamente a tope para que no hubiese sombras raras y que se viese bien el green screen del gato gaming. Que es el croma que yo utilizo. Utilizaba en pasado. Y tenía que tener los focos a tope. Tres focos a tope. Para que no hubiese sombras raras ni nada. Ahora me ha permitido bajar bastante la iluminación. Aunque tengo que trabajarla. Por cierto. Para que no haya sombras raras. Sobre todo en este lado. Me queda. El plano viene de aquí. Y me queda un poco sombreada la cara. Pero es que. Joder. Fijaros en el desenfoque que hace, tío. Me parece una maravilla esta cámara. Me parece una maravilla esta cámara. Y sobre todo el objetivo. Que el objetivo es lo que hace la magia. Que vale prácticamente más el objetivo que la propia cámara. Pero bueno. Vuelta completada. 6.36. 7.76. Rápidamente. Nos vamos a ir a... Qué manía con mirar para allí. La cámara está allí. La cámara está allí. Igual me la tengo que mover un poquito. Y ponérmela más allí. En vez de allí. Pero bueno. 6.36. 7.76. Rápidamente. Nos vamos a la tabla de tiempos. Vamos a registrar el tiempo. Y a ver dónde ha quedado este pequeñín. Let's go. ¡Vámonos! Bueno gente. Pues ya estamos por aquí. Por la tabla de tiempos. Aquí tenemos el tiempo registrado. Estamos en la tabla exclusiva de eRacing. 6.36. 7.77. Rápidamente ordenamos la tabla de la A a la Z. Se coloca en décimo primera posición. Por detrás del Corvette GT1. Y por delante del Holdem V8. Y muy lejos. Lo que mencionábamos a lo largo de este vídeo. El modelo de neumáticos en eRacing ha cambiado. Y hay 10 segundos prácticamente de diferencia. Porque con el Z4 GT3. Tenemos eso. 10 segundos de diferencia. Y esto también lo podemos ver reflejado. Que ya nos pasó anteriormente. Con el Corvette GT1. Con el Corvette GT1 hicimos un 6.29. Y con el coche que es de la misma categoría. El Aston Martin. Que se supone que están muy parejos el uno del otro. También más de lo mismo. 10 segundos. En este caso fueron 11 segundos. De diferencia entre el Aston Martin y el Corvette. Pues eso. Este modelo de neumáticos parece que es más lento. Pero transmite mejores sensaciones. Así que. No nos sirve de mucho la comparativa real. Pero es que esto es así. Yo no puedo hacer todos los coches que existen en eRacing en un mismo día. Al final eRacing se va actualizando. Todos los simuladores se van actualizando. Los coches se actualizan. Y esto va a ir evolucionando. Las condiciones de pista hay que decir que son exactamente las mismas. Pero. Por detrás ha quedado el Lamborghini Huracán GT3 Evo. Sí que es cierto que en próximos episodios haremos el BMW M4 GT3. Y eso sí que va a ser una comparativa directa con el Lambo. Porque básicamente es el mismo módulo de neumáticos. Venimos rápidamente por aquí. Por la tabla general. 636777. Ordenamos de la Z. Vamos a venir por aquí. 636. Pues se coloca. Por detrás del Porsche 911 GT3 R de 2016. Ojo. Otro GT3. En este caso el GT3 R. Modelo antiguo. Posición número 43. Y en este caso la comparativa es con Assetto Corsa. Y por delante de. Joder. El coche absurdo este. Madre mía. Este coche absurdo va a estar por aquí toda la vida. Toda la vida va a estar este coche absurdo por aquí. Pero bueno. 43. Posición número 43 en la tabla general. Posición número 11 en la tabla exclusiva de E-Racing. Próximos episodios. Haremos el BMW M4 GT3. Y haremos también el Dallara IR01. Creo que se llama. El nuevo coche locura de E-Racing. Así que nada. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en los comentarios que os ha parecido el tema de cámaras. Entiendo que a mucha gente no le va a gustar. Entiendo que a muchos otros también os guste. Yo personalmente. No sé si me va a gustar o no. Porque no lo he visto en acción. Sí que he hecho varias pruebas por ahí. Pero no he grabado nada. No he visto nada en el programa de edición. No he visto cómo queda subido al canal de YouTube. Así que vamos a estar unos cuantos días así. Haremos algún directo también de esta manera. Y decidiremos más adelante. Si no me convence. Sobre todo. Al final la decisión la voy a tomar yo. Si no me convence. Borrón. Y volvemos a lo de siempre. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis reventar el botón de like. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Podéis incluso activar la campanita. Para no perderos ni un solo vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.